¡Hola! Este es... la bestia. Hola. Te voy a matar. Comencemos. Aquí están solamente. A ver, comencemos. XD... No, no. Este es el mur del Mystery. Recorde. Este es el mur de Acordia 10. Bueno, pues. Comencemos. Todas las personas adentro por las paredes. Ahora... Tienes 3... 30 segundos. Y añadí... un premato a ver. Porque quería hacer eso. Para que vean por abajo. y... справa... 8... 2... Ahora sí, 2... No hay nadie, ¿por qué? ¡Déjate! Alguien ha matado a mí. ¿Y qué? Es muy terrible. Vean lo que tiene. ¿Por qué? ¡Yo! ¡Puto! ¿Quién se estrenó? ¿Por qué? ¡Mi ded es... ...el... 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 ¡Ah! Ah, creo que me quedé atrapado aquí. No me mates de nuevo. Tengo... Tengo... ¡Eh! ¡Vamos, niña! ¡Ping! 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 Ok, tengo que coger. Si no. Si no, porque... Es porque... A... ...a un amigo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muere! ¡Mmm! Espérate, ¿qué pasó? ¿Se murió? ¿Qué pasó? eso es muy interesante entonces que hacemos no se intentamos intentemos ve quien lo mató bueno quedan quedan dos jugadores no quedan cinco jugadores I believe I can fly I believe I can fly Camino lo que yo Camino lo que yo I believe I can I believe I can I believe I can it's okay se esta desbombando cuatro jugadores y sus dos mamuleras así que se quedan cinco a uno cinco ping pong 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 tres dos uno tiempo los inocentes ganaron gracias maxi boobs aunque yo no se como se llama Maxi boobs muere lindo video gracias por verlo comenten like gracias 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 gracias